No te molestes conmigo, si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento, ya no puedo seguirlo escondiendo, no Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte, no tengas miedo Que yo siempre estaré contigo para protegerte, para hacerte fuerte Deja que mis manos convenzan a tu piel callada y me digan te amo Y besar en tus labios, es tan necesario que me escuches porque estoy De ti enamorado ¿Cómo lograr que me mires con tus ojos que son mi esperanza? ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas un día que me amas? Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte, no tengas miedo Que yo siempre estaré contigo para protegerte, para hacerte fuerte Deja que mis manos convenzan a tu piel callada y me digan te amo Y besar en tus labios, es tan necesario que me escuches porque estoy De ti enamorado 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 Gracias.